¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quiere aprender a manejar trailers o camiones de carga, Cóndor. Llámenos al 254-9201 de Cóndor. Proporciones clásicas, perfección de línea y forma, crean un balance estético. Así como el escultor moldea su concepto de belleza, el Dr. Frederick Corbin, cirujano estético, le ayudará a descubrir su ideal de belleza, su propia expresión personal. Su seguro médico puede ser aplicable. Llame al 213-201-0953. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado, héroe de Latinoamérica. Y ahora tenemos para usted y toda su familia, las mejores aventuras del Chapulín Colorado, en dos videocassettes clásicos en edición especial. Blanca Nieves y los 7 Churi Churín Fumflaiz. Y el Chapulín Colorado y los Piratas del Caribe. Usted también siga al Chapulín Colorado y empiece su colección con lo más divertido de sus comedias. Y en esa su casa estos dos clásicos en edición especial, por sólo $29.95. El regalo ideal para toda su familia. Obténgalo ya. Envíe su cheque o money order. Llame o cómprelo en Videocentro. Y llévese gratis un calendario 1990. El plan dental de Beach and Western Dental Centers le ahorra hasta un 50% y más. Le dan crédito sin cobrarle interés. Más de 25 oficinas abiertas noches y sábados. Búsquenos en las páginas amarillas. Beach and Western Dental Centers, vamos a decorar. Sola con mi soledad. La sensual Marisela. Lo invita a disfrutar de sus 15 grandes éxitos. Incluyendo sus hits, Sola con mi soledad. Sola con mi soledad. Y Sin él. Sin él. Pasión y romance con Marisela. Y sus 15 grandes éxitos lo esperan a usted. ¡Cómprelo ya! Dígano a la piratería. Está usted siempre en su casa. En Victor Clothing, el crédito es gratis. No le cobran un solo centavo de intereses. Y es tan fácil obtener su crédito en Victor Clothing. No importa usted, nunca ha tenido crédito antes. O si le han ganado crédito en otra tienda. En Victor siempre decimos, ¡sí! Miren la calidad finísima de sus famosos trajes Johnson. Es sumamente alta. Todos los detalles son perfectos. Y todos los trajes irán acompañados con una camisa de vestir y una corbata fina. Absurdamente gratis. Por tantas razones, venga Victor Clothing. 2.42 Sir Brody en el centro de Los Ángeles. Tiempo de comenzar. Con Beach and Western Dental Centers vamos a mejorar. El plan dental de Beach and Western Dental Centers le ahorra hasta un 50% y más. Le dan crédito sin cobrarle interés. Más de 25 oficinas abiertas noches y sábados. Búsquenos en las páginas amarillas. Beach and Western Dental Centers vamos a mejorar. Ya vio la película. Ahora compre el disco original. Silver Eagle Records presenta La Bamba. Richie Ballance's Greatest Hits. Emisoras de todo el país viven el reencuentro con el legado musical único de Richie Ballance. Ordenes llamando al número en pantalla. Música que abarca tres generaciones. En solo ocho meses, Richie Ballance era a los 17 años el principal rockero de América. Su vida y carrera la sorprende la tragedia. Su música rock continúa. La Bamba. Richie Ballance's Greatest Hits. Ordenes ya y reciba el lujoso folleto de 15 páginas con la vida y época de la inmortal estrella. En dos LPs o cassettes, solo 14.95. Y ahora en disco compacto, solo 16.95. Escriba o llame ahora. Por su arte precolombino, México se pinta solo. Y lo demuestran sus códices, creados por las manos de nuestros antepasados, que son testigos de la historia misma y nos revelan la grandeza. Visión. Con el sabor de México. En verdad, Jaime, ¿qué opinan de los defensores? Si los del 636, 36, 36, les contaré una historia. Un hombre se lastima en el trabajo. Se lastimaba al seguir trabajando. Si dejaba de trabajar, temía perder su empleo. ¿Cómo? Así que tiene mucho dolor de cuello. Su carro necesita reparación. ¿No tiene seguro? El tipo que le pegó está como si nada. Todos tienen derechos cuando se lastiman un accidente, no importa su situación moral. Que llamen a los defensores. 636, 36, 36. Hablará con un buen abogado que le ayudará a resolver los problemas ocasionados. Conseguirá ingresos, la máxima compensación y no pagará nada hasta que le resuelva el caso. ¿Así que los defensores el 636, 36, 36? Sí, sin problema resuelto. Tú puedes estudiar en Los Ángeles, California. Instituto Superior es el camino. Ven, nosotros te ayudaremos. Estamos autorizados para darte la forma I-20 Federal. Puedes escoger de nuestros programas de estudio el que mejor se adapte a ti. Actúa ahora. Una llamada puede cambiar tu vida. ¿Te gustaría traer a algún familiar a estudiar? Llama y te diremos cómo lo puedes hacer. 722-6344-213 de Instituto Superior. Proporciones clásicas, perfección de línea y forma, crean un balance estético. Así como el escultor moldea su concepto de belleza, el Dr. Frederick Corbin, cirujano estético, le ayudará a descubrir su ideal de belleza, su propia expresión personal. Su seguro médico puede ser aplicable. Llame al 213-201-0953. ¡Feliz año nuevo, padre! ¿Qué hace por Nissan de Downey? Venimos a celebrar las posadas. Pero, padre, las posadas ya se acabaron. Se acabaron para ustedes, pero para mí no. Son las posadas de teto. Con piñatas. Con las tiendas. Y cacahuates. Y con chavas muy suaves. No, y tenemos una sorpresa para ustedes. ¡Pásale, hermana! Los esperamos del 5 al 14 en el Teatro Los Pinos. Con una obra de estreno. Pase a recoger su boleto gratis y sin compromiso para ver las posadas de teto. ¡Allá nos dimos! Salga del aburrimiento, diríjase a EMPM Mini Market por su sándwich de pollo regular o el nuevo de pollo con barbacoa por solo 89 centavos. La Pisa Loca da dos por una. ¡Ajá! ¿Qué ves? Dos por una. ¿Qué? Dos pizas por el precio de una. ¿Y ahora qué ves? Que acaban de abrir una Pisa Loca en Paramount y otra en Los Ángeles en la calle Santa Mónica cerca de Hollywood. ¡Éjame ver! Aquí está su Pisa Loca que ordenó. Y aquí está su otra Pisa Loca gratis. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Y ahora qué ves? La Pisa Loca me entrega gratis. Un corazón indomable. Un pajador imparable. Una máquina de loca. Es Roberto Manos de Piedra Durán, la leyenda viviente del boxeo mundial. Presentamos a usted un extraordinario videocasset con las más gloriosas peleas de este excepcional boxeador. Gloria de Panamá y orgullo de Latinoamérica. Vea la conquista del campeonato contra Esteban de Jesús. La batalla fragorosa contra Martin Huggler. Y la pelea del siglo contra Sugar Ray Leonard. Póngase en Ring Size con este espectacular videocasset. Además reciba gratis de regalo un tensor para ejercitarse y crear poderosos antebrazos. Y un calendario 1990. Todo esto por el increíble precio de $24.95. Ordenelos hoy mismo al 1-800-34-DATEL. City Market. Al 4317 Beverly Boulevard en Los Ángeles. Su mercado de calidad. Con más de 16 mil productos. Tiene todo para la familia latina. Venga y compare. Tenemos una gran selección. Venga y compare. Tenemos precios bajos. City Market. Limpio y grandísimo. Y solo dos cuadras al este de la avenida Western. Les ofrece una variedad de productos latinos que no se encuentran en otras tiendas. Venga y compare. Calidad, gran selección y precios bajos. En Los Ángeles. City Market.